ALONDRA GARCÍA MIRÓ La bella Alito colocó mediante historias de Instagram cómo viene brindando con su círculo de amigos y festejando la vida. El modelo lució este impresionante atuendo, un bibirí de color celeste y un pantalón casi de los mismos colores y no decir de las joyas que estarían valorizadas en miles de dólares. Mientras tanto Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero están aquí en el Perú haciendo el papelón de sus vidas y a punto de terminar su relación. Y es que la garota en tan solo horas estaría yéndose de nuevo a Brasil en compañía de sus hijos y dejando a Paolo Guerrero en el Perú. Sin duda la vida le dio su merecido a cada uno. La consorte ya tiene pasajes comprados para irse a Brasil pero sorprende visitando a Doña Peta y quedarse una hora en su casa. Visitó a su suegrita. Ana Paula Consorte sigue en el Perú pese a que Paolo Guerrero ya le firmó los permisos de viaje para sus pequeños hijos, así reveló Magali Medina. La conductora también contó que le parecía bastante extraño que la brasilera no se haya ido aún ya que tiene información exclusiva que incluso tiene los pasajes comprados. De repente se está despidiendo porque lo que sabemos es que ya tenía los pasajes comprados, sostuvo Magali Medina. Ante ello se viene especulando que Ana Paula Consorte se quede hasta el viernes para ir a ver a jugar a Paolo Guerrero y por eso aún está en Lima. Y es que ya conocemos cómo es esta parejita, capaz y la brasilera asiste al partido de mañana, confirmando que aún no ha terminado su relación tóxica con el futbolista. Además Ana Paula Consorte dejó a sus hijos en casa de Doña Peta, no se sabe si es para despedirse o fueron de visita. Lo que sí se confirmó es que la garota se quedó una hora en casa de la madre de Paolo Guerrero. No olvides suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Gracias.